Pueblito de Venezuela Pueblito de Barlovento La iglesia junto a la plaza, el doctor, la sanidad La jefatura civil con tres policías nomás En la plaza está la estatua de algún héroe nacional La bodega, la farmacia y la casa principal Propiedad de un ganadero que está siempre en la ciudad Y es el país de la muchacha más bonita del lugar Y es el país de la muchacha más bonita del lugar Pueblito de Venezuela al que se puede llegar Por un verde caminito que sombrea un cobotal Pueblito de Barlovento donde alegres siempre están Preparando los tambores para la fiesta de San Juan La tienda que vende todo lo que se quiera comprar La placita del mercado y la manga de colear La bodega de la esquina con un botiquín atrás Y un patio pa' jugar bolas donde van a recalar Los catorce borrachitos conocidos del lugar Que entre boches y palitos el domingo ven pasar Que entre boches y palitos el domingo ven pasar Pueblito de Venezuela al que se puede llegar Por un verde caminito que sombrea un cobotal Pueblito de Barlovento donde alegres siempre están Preparando los tambores para la fiesta de San Juan Pueblito de Venezuela al que se puede llegar Gracias.